¡Hey what up guys gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo este tutorial para matar a Brutus rápido en Blackout, es algo realmente sencillo, solamente necesitaremos un alambre de púas, lo colocamos en un sitio estrecho y hacemos que Brutus nos siga a través de este, el mismo lo va a frenar de golpe y esto nos permitirá darle con facilidad, debemos darle en la cabeza para matarlo aún más rápido, esto sumado al daño del alambre de púas hará que Brutus muera sin dificultad alguna. Sin más, espero este tutorial les haya gustado, soy Roskalli y nos vemos a la próxima.